Amigos de CNR Tecate, un reconocido elemento de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tecate, falleció el capitán José Felipe Espinoza Valenzuela, quien sirvió por décadas a esta honorable institución de Tecate Baja California. Con profundo dolor la comunidad de Tecate y los compañeros de bomberos lamentan el fallecimiento del capitán Felipe Espinoza, quien dedicó más de 30 años de su vida al servicio en la estación en la Colonia Agrícola y Ganadera del Valle de las Palmas. Felipe, quien se encontraba prejubilado, dejó una huella imborrable en todos aquellos que estuvieron el honor de trabajar a su lado. Descansa en paz el capitán Felipe Espinoza Valenzuela. CNR Tecate, Joe Elizalder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!